Red Bay fue la principal base ballenera de los balleneros vascos en el siglo XVI y gracias al empuje de historiadores y de investigadores se ha conseguido que sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se va a construir una réplica de la Nau San Juan que las autoridades de Guipúzcoa y supongo que el gobierno vasco tienen la intención de coincidiendo con 2016... Donostia 2016. Donostia 2016, capital cultural de Europa, poner a flote y que vuelva, que regrese a Canadá, a Terranova y a Labrador esta Nau que 450 años después vuelva otra vez navegando por sus propios medios una Nau réplica de la que está hundida y que llegue hasta allá. Y gracias a este proyecto es que también le han dado a Donostia la capitalidad europea porque esta ha sido una de las bazas que ha jugado Donostia para que le otorguen este nombramiento.